La nueva proclamada, doquier que el hombre esté, doquier haya aflicción, miserias y dolor, cristianos anunciar que el Padre nos envió el fiel Consolador. Al mundo vino ya el fiel Consolador que Dios nos prometió la prenda de su amor. Doquier que el hombre esté, decid que descendió el fiel Consolador. La noche ya pasó, brillando está la luz. Es para el pecador, la aurora celestial, el fiel Consolador. Al mundo vino ya el fiel Consolador que Dios nos prometió la prenda de su amor. Doquier que el hombre esté, decid que descendió el fiel Consolador. Es Él quien da salud y plena libertad a los que encadenó el fiero tentador. Los rotos y erros hoy dirán que vino ya el fiel Consolador. Al mundo vino ya el fiel Consolador que Dios nos prometió la prenda de su amor. Doquier que el hombre esté, decid que descendió el fiel Consolador. Mi lengua mueve tú, que sepa hablar aquí, del don que recibí. Oh grande Dios de amor, al renovar en mí la imagen celestial, el fiel Consolador. Al mundo vino ya el fiel Consolador que Dios nos prometió la prenda de su amor. No quiere que el hombre esté, decid que descendió el fiel Consolador.